Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver cuál es nuestro tono de llamada en iPhone. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir hasta la parte de sonidos y vibraciones, que es esta opción de aquí. Pulsamos encima y ahora vamos a pulsar en tono de llamada, que es la primera opción que aparece. Y aquí tenéis las diferentes opciones que podemos poner como tono de llamada de nuestro iPhone. Podéis pulsar en cada una de ellas para así poder escuchar el tono en cuestión y decidir cuál queréis tener en vuestro iPhone. Simplemente cuando lo elijáis pulsáis encima el que queréis, que esté el icono azul y no hay que hacer nada más. Simplemente vamos para atrás y se guarda. También como podéis ver aquí en la parte superior, se pueden descargar aparte en la parte de iTunes. Simplemente pulsamos con los botones que aparecen arriba y podemos ver diferentes tonos de llamada. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!